¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arguenando! ¡Ahora! ¡Tonta fuerte! ¡Bailando nos limitamos Del mandamorn que me han notado ¡Vamos! ¡Bailando nos olvidamos ! ¡ Testing My. ¡Bailando! ¡Bailando! Se fugó Lo que se fue No falta Dale las salitas al cubata Y sigue reggaetonando Vamos a por ello Sube Sigue mi casico Sigue mi casico Sigue mi casico Sigue mi casico Y se me ha dado mi dolor Quiero que Hmm Hora 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 Quiero que Fue Thank you Bye Good una secreta para poner el ritmo No existe deslizad, autores y aspirina para el dolor que siente mi corazón Dale, dale don dale Porque se me va a la llave Porque va a los ganas, vale Dale, dale, dale Dale, dale don dale Porque se me va a la llave Porque va a los ganas, vale Porque se me va a la llave Porque se me va a la llave Me dice mami que en la noche no te la de que Ya que tú no te sienta como la de que No me canso ni la batería más a la que Ya se tiene que ser, te tengo la de que Ahí la fila, se le cambia para el computé Y se tiene que ser, te sienta como la de que Ya se tira el nieve en suerte como la de que Me dice mami que en la noche no te la de que Ya se tira el nieve en suerte como la de que Ya me cae en la batería más a la de que Ya se tiene que ser, te tengo la de que Hay una fila que en la noche no te la de que Ya se tiene que ser, te sienta como la de que Yo se tira el nieve en suerte como la de que Me dice mami que en la noche no te la de que Yo se tira el nieve en suerte como la de que ¡Gracias! ¡Gracias!